El Movimiento Ciudadano San Cristóbal Grita exige al gobierno la terminación del muro de contención del río Yuvazo, iniciado hace más de un año. Tienen un año extrayendo materiales del río y no concluyen la obra. Es una pena que ahora se quiera reelegir estas autoridades sabiendo que le han quedado mal a la población. La obra está a cargo de la constructora Mar de Cruz, a través de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana HEIT, que dirige Demetrio Lluveres. Insostenible ya que tengamos estas situaciones en esta entrada y que terminará definitivamente destruyendo la entrada de nuestra ciudad. Lluveres es coordinador de campaña del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana Gonzalo Castillo. Vamos a atraer a toda la población que quiere que San Cristóbal avance, que quiere realmente salir de toda esta politiquería barata y empujar el desarrollo de San Cristóbal. Los dirigentes comunitarios tienen pautada una vigilia para el próximo 28 de enero. Noticias Serie 2 Noticias Serie 2